las bolsas europeas van a cerrar la semana en positivo ahora mismo están muy animadas subiendo un 1% de media y es que desde primera hora los futuros venían con alzas por encima del 1% después de que el consejo europeo haya llegado a un acuerdo sobre la inmigración es un acuerdo de mínimos pero es un acuerdo que aleja sobre todo el fantasma de una crisis política en alemania porque una de las derivadas del problema de la inmigración era la presión a la que se estaba viendo sometida y se está viendo sometida ángela merkel por parte del csu uno de los partidos con los que gobierna en coalición y para que merkel radicalizara su postura sobre la inmigración ahora con este acuerdo de la unión europea sobre la mesa esa presión sobre merkel podría relajarse y también se alejaría la posibilidad de una crisis política alemana un factor que preocupaba mucho a los mercados así pues las bolsas rebotan este viernes el dax ha llegado a subir un 1 con 5% el ibex 35 también ha llegado a subir más de un 1% y hay optimismo en general después de este acuerdo en europa mientras tanto los futuros americanos suben en estos momentos un 0 3% esta jornada está teniendo protagonistas además con nombres propios desde el punto de vista empresarial por ejemplo caisabank ha llegado a revalorizarse más de un 6% y eso ha respaldado también las subidas en el ibex 35 después de anunciar ayer tras el cierre la venta de su negocio inmobiliario del 80% de su negocio inmobiliario al fondo long star caisabank ha animado también a sabadell que en estos momentos sube incluso más que caisabank en torno a un 5% caisabank está subiendo ahora un 3% fuera del ibex 35 es noticia horizon que se dispara un 12% se revaloriza más de un 30% en una semana en la que la compañía biofarmacéutica ha anunciado bastantes avances bastantes hitos destacables en cuanto a otros factores de la jornada tenemos que hablar en el plano macroeconómico del ipc de la zona euro del mes de junio que ha subido un 2% en línea con lo esperado dicen los expertos de tanks que van que estas subidas no se mantendrán y esperan que en los próximos meses el ipc descienda hasta el entorno del 1,5% para la semana que viene al igual que durante toda esta semana el tema de la guerra comercial entre eeuu y china va a estar muy presente porque está previsto que el viernes se pongan en vigor entren en vigor los aranceles de eeuu sobre china los últimos aranceles de eeuu sobre china y para este mismo domingo muy atentos a esas elecciones en méxico que pueden tener potencialmente un impacto muy importante en múltiples compañías del mercado español como por ejemplo bva cuyo principal mercado es méxico pero también otras como meliá hotels como siemes gamesa con importante porcentaje de ingresos desde méxico vamos a ver si finalmente como dicen las encuestas acaba ganando líder de izquierdas lópez obrador la gente se aumenta en un momento estética y el día la gente se enganza de los equipos se aumenta en un momento en un momento en que los espacios se aumenta la gente sin embargo para que la gente se aumenta en un momento en un momento en el momento en las campancias y las frases no podemos tener que ser más rápida en el momento en el Abbaye